Hola amigo, bienvenido a mi canal En esta ocasión les traigo un video hablando sobre un proceso de modernización y adquisición de nuevos equipos para la flota aérea de la Policía Nacional Colombia invertirá 53.3 millones de dólares en modernizar la flota aérea de la Policía Nacional La Policía Nacional a través de la Dirección de Antinarcóticos ha lanzado su proyecto de fortalecimiento de las misiones aéreas Que con una inversión que ronda los 53.3 millones de dólares tiene como de gesto el crecimiento sostenible de su aviación Aumentando así su componente de transporte aéreo y garantizando de paso la cobertura de la acción policial en todo el territorio nacional Para tal efecto se ha proyectado la adquisición de tres aeronaves del tipo Embraer Legacy 600 Dos ATR Airbus Leonardo y de un Cessna 208B Gran Caravana Así como el mantenimiento del parque aéreo de esta institución Planteando para ello una necesidad de invertir alrededor de 53.3 millones de dólares Este es un proceso de modernización de una flota aérea ya obsoleta En este sentido la Policía Nacional considera que es indispensable el inicio de proyectos de modernización de su inventario de aeronaves Particularmente la de ala fija Considera que ya en parte es obsoleta y costosa Desde el punto de vista de los mantenimientos para su sostenimiento operativo Esto debido a que en la actualidad cuenta con 137 aeronaves De 11 fabricantes diferentes Distribuidas en 20 líneas distintas Lo que hace particularmente elevado los rubros de mantenimiento que destina la institución En este sentido Entonces en este sentido el fortalecimiento de las capacidades operacionales de la aviación policial Significa a su vez un aumento de las posibilidades de respuesta efectiva Ante situaciones que afectan la seguridad y el orden público Contando además con los recursos para la atención de emergencias naturales Protección de los recursos naturales Y combate efectivo de los delitos asociados a la minería ilegal Y por supuesto un mayor apoyo logístico a nivel nacional Con este proyecto se busca adicionalmente aumentar la oportunidad de inmediatez Del servicio policial Reduciendo además la huella logística para la eliminación de líneas de aeronaves Y aumentando la capacidad del mantenimiento y soporte técnico de la aviación policial Ahora este es un proceso de modernización que se llevó O que se debió haber ejecutado hace ya varios años Recordemos que hace aproximadamente 3 años Se presentó un proyecto de modernización a finales del 2019 Un proyecto que implicaba La inversión de algunos cuantos millones de dólares para la compra de nuevos equipos Para la compra de nuevos aviones Y la modernización de los ya existentes Pensando en dar de baja algunas aeronaves que ya están al punto de cumplir con las obras de vuelo Para las cuales fueron diseñadas Este proyecto de modernización en su momento fue cancelado parcialmente Debido a la falta de recursos Debido también a la poca o nula O nulo compromiso por parte del Ministerio de Hacienda Ahora lo bueno de este proyecto de modernización Proyecto actual Es que gran parte de estos recursos de los 53.3 millones de dólares Ya están destinados Parte de estos recursos ya han sido aprobados Y están en un rubro separado Para poder iniciar con este proceso de modernización Proceso que es necesario Proceso que cabe mencionar Que sí o sí se debe iniciar y ejecutar Ya que pues de no ser así La Policía Nacional tendría graves problemas de logística Graves problemas sobre poder cumplir con su deber constitucional Teniendo en cuenta que la Policía Nacional de Colombia Tiene capacidades militares Y se encarga de luchar en contra de uno de los males transnacionales más importantes O con mayor impacto a nivel nacional Que es el narcotráfico Al igual hace presencia en muchas zonas del país Zonas de frontera También la lucha en contra de la minería ilegal Protección del medio ambiente Entre otros tantos factores y misiones Que debe que afrontar la Policía Nacional en nuestro país Es imperativo poder contar con una aviación policial Capaz, moderna Y que no implique tantos costos de mantenimiento Ya que después este es uno de los principales problemas De la flota policial en la actualidad Altos costos de mantenimiento en su flota Ahora, este es un dato adicional al respecto Hace solamente unos años, alrededor del año 2019 Se había presentado un proceso de modernización muy similar En su momento se proyectaba una inversión muy inferior a la que se está pidiendo A lo que se está solicitando en este momento Proceso que pues no llegó a ningún lado Lo bueno de este proceso de modernización cancelado en este tiempo Es que parte de los principios fundamentales de este proyecto de modernización Se retomaron en este momento Y pues este proyecto si tiene el apoyo por parte del gobierno nacional Ahora, hablando netamente de este proceso de modernización Que implica el costo o el gasto de 53.3 millones de dólares En la compra de nuevos aviones Y el mantenimiento de las aeronaves en servicio Pensando en comenzar a dar de baja algunas aeronaves Que ya no pueden volar Que ya desde el punto de vista económico No tienen ningún tipo de viabilidad Es algo muy importante Ahora, llegaba el momento de opinar ¿Qué opinan al respecto de este proceso de modernización Y adquisición de nuevos equipos para la aviación de la policía nacional? De mi parte, estoy convencido que es un proceso de modernización indispensable Proceso de modernización que sí o sí se debe ejecutar Proceso que se debió haber ejecutado inclusive hace ya casi una década Pero que por culpa de lo que ya todos sabemos De lo que siempre pasa acá en nuestro país No se había ejecutado Antes de finalizar con este video Un saludo para mi sargento Romero En la selva del Puto Mayo Y para el soldado profesional londonio En sus ya 12 años de servicio A nuestra patria En el glorioso ejército de Colombia Si les gustó, dale me gusta Suscribanse a mi canal Hasta la próxima ¡Gracias!